Bueno, está claro que es un hándicap cuando no tienes al mejor jugador del mundo y al que marca una diferencia abismal en todas las estadísticas a favor de nuestro equipo. Pero vamos a esperar a mañana, ojalá haya algún chance de que pueda estar, de que nos pueda ayudar. Yo creo que Leo tiene la ilusión y la gana de poder llegar, de poder ayudar al equipo y de poder ganar un título, pero como hemos hablado antes, la experiencia y el conocerse va a saber hasta qué punto va a poder o no. Está claro que en una lesión así, cada día es un punto a favor de él y de que pueda estar. Hemos jugado muchos años, nos hemos vuelto a reencontrar aquí y al final esos años nos han dado el conocernos, el saber lo que quiere el uno del otro, el poder e intentar asociarnos siempre y de la mejor manera. Y para mí pues es un regalo poder estar al lado suyo y poder hacerlo jugar.